A sus 29 años, la argentina Camila Fabri ya es una reconocida dramaturga, actriz y escritora. El fin de semana terminó a tablero vuelto en el Teatro Cervantes de Buenos Aires la temporada de su obra En lo alto para siempre, coescrita con Eugenia Pérez Tomás. Camila estudió dramaturgia con el maestro Mauricio Cartún, actuación con Julio Chávez y estuvo en talleres de escritura con Romina Paula, que estuvo aquí el año pasado, Oliverio Coello y Juan Forn. Y está ahora aquí con nosotros en Delfín del Mundo de BioBioTV gracias a que la editorial Elefante acaba de reeditar Los Accidentes, un volumen de cuentos que apareció por primera vez en 2015, muy bien recibido por la crítica. Bueno, de su precoz carrera, sus influencias y cómo surgieron estos relatos, nos viene a hablar Camila, en unos segundos, junto a Marco Antonio de la Parra. BIOBioTV y Universidad Finisterra presentan Delfín del Mundo. Un espacio para el teatro y la literatura. Conducen a la Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Afuera hay lluvia. Ellos la ven desde la ventana. Hicieron mojarse, pero hay pereza en los cuerpos. Salir a la calle no es una posibilidad, aunque exista el deseo. En la televisión también llueve. Varios canales de noticias muestran cómo. Ver la lluvia en la televisión, en la ventana. Están empapados de ideas. Es la vista la que da la idea de una tormenta, no en la tormenta misma. Ella no está bien. Él está desnudo, aunque entre ellos no haya pasado nada. Se abrazan, se preservan y en la hornalla hierve un agua. Piensa en la infinidad de posibilidades de abarcarle el cuerpo. Quizás hasta podría metérsela adentro dormido. Ella quiere poseerlo y eso es imprudente. Está convencida de que el mecanismo es el inverso. El hombre, como alimaña, se come la mujercita que tiene más cerca. Genera el encuentro para lamérele después las comisuras y los huecos. El hueco que genera la unión entre el brazo y el torso. Sobre todo esa parte. Es visto bueno llegar a esa parte. No todos lo logran. Está presente el logro en la lamida a una mujer. Eso que sucede es un hecho superior. El acto sexual se concreta. Es bueno lamer. Es bueno andar después libre de ideas. Un abrazo es un fantasma. Camila Fabri, ¿qué tal? Hola. Hola. Gracias por venir. ¿Qué escritura es la tuya? Es bastante sorprendente. Tiene un fraseo lleno de inquietantes hallazgos. Renuncias a la linealidad, renuncias a algo que uno podría esperar como convencional. Estás siempre sorprendiendo. ¿De dónde viene esta escritura, Camila? Bueno, yo empecé un poco como empecé o por qué escribo así. No, me gusta mucho leer poesía. Supongo que puede que algo de eso influencie en la forma. ¿Qué poetas lees o leíste? Ahora, bueno, ahora, digo, no sé, voy como salteando mucho, no tengo así como unos favoritos. Me gusta, de hecho, como mucho la poesía breve, digamos, como no, como el haiku me gusta mucho también, como esa forma en tres líneas. No sé, hay un poeta argentino que se llama Jackie Seton, que me gusta mucho. Bueno, eso, que tiene como una forma de escribir muy del haiku, como que poesías por ahí son una frase o dos. Y me parece eso, me gusta como ese trabajo así, solo con una frase en el medio de por ahí todo un relato que puede iluminarlo todo. De pronto hay aquí también en estos cuentos, bueno, aparte que hay unos cuentos muy breves. Sí. Una G-Wire, por ejemplo, que es esto. Es una imagen. Es una imagen, pero que contiene algo perturbador, ¿no? Sí. Totalmente, o sea, es muy bonito, pero... Sí, 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 sí. Y aquí, perdona, y aquí al comienzo te decía que tienes una cita de William Carlos Williams. Era un día helado, enterramos a la gata, después agarramos la caja y le prendimos fuego en el patio de atrás. A esas pulgas que escaparon de la tierra del fuego las mató el frío. Muy William Carlos Williams. Sí, sí, muy. De hecho, es un fragmento de un poema más largo, pero me quedé con esa parte de vuelta, ¿no? Como encontrando la estrella en el medio de algo más. Y yo creo que tus cuentos tienen que lo dice mucho la crítica, ¿no? Tus cuentos tienen eso de relatar muy en cotidiano, muy entrecualidad, cosas que se cuelan y que son medio tremendas, bastante tremendas, pero dicho de una manera como muy viola, como seria. Por ejemplo, aquí me encontré con una tarde que estaba aburrido, me cuenta su madre, mi hijo se puso a fabricar bombitas. No las explota, nunca las explota. No dice así nomás. Y eso ya es un cuento. Es un cuento, sí. Claro. Sí, hay algo medio como de un humor, pero también muy pesimista, como que no lo entiendes bien. Sí, sí, sí. Puede ser. Pero síguenos contando de tus lecturas, de cómo llegas a esta... que hacen una teoría del accidente en la literatura, ¿no? Es un cuento como una fractura, así como... Sí. Sí, yo creo que hay algo... bueno, la idea de los accidentes me parece que también tiene que ver como... Y esto por ahí lo digo con... ya lo tomo con cierto humor, pero a la vez es una pesadumbre también para mí, pero trato como de reírme de eso. No, como una forma también de... yo un poco vivo los días como con la idea de que siempre puede ocurrir un accidente o siempre puede haber una fractura en todo lugar al que voy o en todo lugar en el que estoy parada. Como que a veces que la cabeza no se detiene y genera como, no sé, esas ideas como, y si acá ocurriera que tal vez, no sé, ¿no? Como todo podría estar mal de un segundo a otro. Digo, no sé, un poco me doy cuenta que convivo con esas ideas, entonces trato como de, no sé, bueno, transformarlas en otra cosa. En los cuentos, por ejemplo. Por ejemplo, sí, como... Pero tú decías que igual tu escritura literaria está como bien cruzada con el teatro, porque la tienes, algunas, dices incluso que algunas las pensaste como para un monólogo de texto teatral. Y lo montaste incluso, ¿no? Sí. La conversación, el Condición de Buenos Nadadores. Condición de Buenos Nadadores es una obra que monté en el 2015, 2014, la hice en un natatorio real en un espacio. Ah, claro. No fue en un teatro, digamos, fue en un natatorio. Y sí, un poco yo empiezo a escribir más dramaturgia que narrativa, porque empecé a hacer, bueno, la EMAD, que es la Escuela Metropolitana de Dramaturgia ahí en Buenos Aires, y empecé a hacer talleres privados también. Y ahí escribí mi primera obra, entonces un poco empecé a trabajar más el diálogo, más que la prosa. Pero en paralelo, por ahí, en forma privada, sí, escribía también narrativa. Y ahora siento que eso viró un poco, como que ahora estoy más para el otro lado. Sí, escribiendo más cuentos, ahora trabajando una novela. ¿Estás trabajando una novela ahora? Sí, una novela crónica, en realidad, que es sobre un hecho que pasó en Buenos Aires en diciembre del 2004, en la tragedia de Cromañón. Ah, la de Cromañón. Sí, sí, claro. Bueno, entonces estoy trabajando eso, que efectivamente tiene que tener un formato de novela, porque, pero no es que de repente ahora me siento novelista, digamos, me gusta el cuento como género. Pero, claro, esto es una novela, igual es una novela ficción, no es que tú vayas a hacer un reportaje, investigación. No, es una investigación, pero no es un libro periodístico, digamos, me parece que la vertiente es más como una crónica literaria, porque hay mucho de relato propio en relación a eso, y también hay testimonios de amigos y amigas que... Que tú estás recogiendo ahí. Que lo vivieron de alguna manera, no necesariamente que estuvieron ahí adentro. Que fueran protagonistas, sino que lo vivieron, claro. Sí, sí. Es que yo creo que eso es una historia que impactó fuerte. Sí, mucho. Y sigue siendo, y hay aniversarios. Sí, como generación, yo creo que a mi generación, de los 30 años que tengo yo ahora, que voy a tener pronto, no sé, de los 20, 30, te diría que tenemos, argentinos y argentinas, nos marcó mucho. Pero volvamos a los accidentes, ¿no? Que ha publicado Elefante acá, que ya nos trajo a Arianna Harwitz con Matate Amor y Agosto Romina Paula, ¿no? Sí. Dos narradoras bien importantes, digamos, y muy sorprendente. Y tú agregas otra vez otra sorpresa más. Entonces, ¿y cómo fue armándose este libro? Porque por ahí en alguna entrevista tú dices que esto se fue armando de a poco, ¿no? Desde los 18 años, que apareció un primer boceto. Sí. ¿Cómo se fue armando los accidentes? Sí, yo creo que hay algo de ese de a poco que tiene siempre el primer libro, ¿no? Que es como, me da la sensación de que el primer libro es como desde que nacés hasta que lo publicás, como un poco todo lo que te pasó. Y después el segundo libro ya carga con el peso de que es menos tiempo de trabajo, digamos, de elaboración personal. Es verdad. Pero sí, ¿no? Los accidentes, eso yo, el primer cuento que escribo de ese libro, sí, lo escribo a los 18 años, en el taller de Romina Paula. Ya. Nada, que yo fui a su taller, empecé a ir a esa edad, y ella, yo tenía 18 y ella en ese momento tenía 28, nos llevamos 10 años. Y como 5 años hice el taller con ella, después nos hicimos amigas, ahora es mi amiga. Claro, me imagino, tanto tiempo. Pero sí, tenemos como esa relación tan linda de, yo ahora estoy, por ejemplo, trabajando algo nuevo y me gusta que lo lea ella, como que hay algo de poder encontrar tus lectores y tus lectoras que sabés que te van a decir algo que te va a servir para seguir trabajando. Uno necesita ese feedback, es verdad. Un poco sí, y no lo tienen todos, hay muy pocas personas que por ahí pueden entender qué necesitas. La verdad es que esa escucha, ¿no? Para poder seguir trabajando. Además, perdón, es interesante, fíjate que es una cosa que siempre ha comentado Marco Antonio, por ejemplo, hablando de Pepe Donoso, que fue un gran, aparte del tremendo escritor, ¿no? Fue un gran tallerista. Y lo que más destacaba era que dejaba a cada uno tener su voz. Yo me doy cuenta, nosotros leímos a Romina, que tiene su singularidad, y leemos lo tuyo, y no es que seas un clon de ella, sino que es lo tuyo, ¿me entiendes? Es lo particular, creo que eso es un gran valor en una maestra, digamos, tan joven, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, ese se lea entre líneas también, ¿no? Como, me parece muy, sí, muy sutil. Por eso después, bueno, el vínculo vira una amistad, porque hay algo como muy profundo a veces también en encontrarse con personas así. Y tan joven, no sé, yo siento que era muy chica en ese momento. Claro que eras chica. Y bueno, y ahí escribí el primer cuento, que es René de Tacuarembó, que está ahí en los accidentes. Sí, se llamó René Poncio Pilatos. Antes se llamaba así. René Tacuarembó, sí. Le cambié el nombre, Poncio Pilatos me parecía muy fuerte para un título. Y ese es el cuento más largo del libro. Sí, 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 sí. Hay cuentos tremendos, ¿no? Mi primer hiroshima. Sí. Hay un juego ahí entre hiroshima y la planeadora. Vas cruzando, haciendo unas trenzas narrativas extraordinariamente interesantes. Esta tesis de Piglia sobre la historia del cuento, que se cifra dos historias. Tú lo practicas con dos y tres y cuatro, o sea, juegas. Sí, hay varias. Entonces uno dice, ¿qué es esto? La madre, la bomba, el novio. Claro. Era la gay, o sea, esto de acá, la frase, esto del bombardero que lleva a una madre. Entonces hay un doble juego que de pronto se multiplica más aún y con una habilidad sorprendente, digamos. Y además aquí dice, por ejemplo, en este cuento, una de las tantas cosas que me ha dado atención sobre Hiroshima, esto que la madre ponía el VHS con el documental de Hiroshima. Y dice, claro, porque hacía eso la madre. Y que despertaba la hija, velo, y dice una cosa a mí que a veces la gente piensa que los libros viven en su mundo. Y no, los libros te interpelan en la vida. Entonces, de pronto esto que es imaginarse mezclar Hiroshima, ver esto de documental con el avión en Ola Gay. Pero aquí dice, me enteré de que ese impacto era una posibilidad, que la tragedia era posible. Le encantaba ver ese documental, la hacía sentirse menos peor con sus cosas. Eso me decía y me dejaba un legado, una enseñanza de lo bueno que era ver que hubo mutilaciones. Entonces, de repente es una frase que me parece que no, pero es como decirte, mira, pon en perspectiva tu vida. Pon en perspectiva tu vida. Y uno dice, sí, en realidad, sí, ¿no? Y está dicho como de esa manera. Como quien no quiere la cosa. Sí, hay líneas, como te comentaba ya, que son tremendas, ¿no? La nuca de mi madre era pura tormenta eléctrica. Este es un final, la gente entenderá, final de ese enlace. No es spoiler. No, no. Se instala esa frase y se instala con la fuerza de lo poético. Y también muchos son textos que generan escena, ¿no? O sea, se ve lo teatral no solo en lo dialógico, sino en lo escénico, en el espectáculo. Hay imágenes extraordinariamente potentes, ¿no? Y sugerencias de diálogos extraordinariamente perturbadores, digamos. ¿De qué están hablando? ¿Qué les pasa a estos seres, no? En los pequeños diálogos que hay colados en algunos cuentos. Sí, algunos que el del que quiere ser escritorio no puede, digamos. Sí, el periodista deportivo. El periodista deportivo, sí. Un homenaje lejano, Richard Ford. Pero tú citas en alguna entrevista a David Foster Wallace, como el que te interesa mucho, digamos. Sí, sí, es que un poco lo descubrí, ahora dos años. Ya. Confieso que todavía no pude leer sus novelas. La bruma infinita, demasiado infinita. Sí. No, no, me cuesta mucho. Me atrae y me repele a la vez. Sí leí sus cuentos, sus crónicas. Son buenísimas las crónicas. Me gustan mucho. Sí. Y de hecho, bueno, Lo alto para siempre, que es la obra que hicimos con Eugenia Pérez Tomás, es el nombre de, bueno, el primer cuento que está en Entrevistas Breves con Hombres Repulsivos. Me acuerdo, sí. Y bueno, de alguna manera es un disparador para la obra que hicimos. Por eso después, bueno, la nombramos así a la obra. Con Mario Neto estabas, ¿no? Con Mario Neto. Sí. Sergio Boris. Sergio Boris. Delfina Colombo y Pablo Cuncastro. Sí, terminó el domingo pasado, como bien decías. Y sí, bueno, y un poco en Los viajes de Ulises hago una cita a ese cuento otra vez. El fancine que sacaron. Sí, porque hay que decir que esta versión de Los accidentes tiene 14 cuentos. Sí. La primera. Como la original. O sea, la primera edición también tiene 14. La primera. Y hace poco, bueno, quise incluir un cuento más. Tuve la oportunidad de hacerlo con Editorial Almadía. Y bueno, con Elefante salió en forma de fancine. Que está precioso el cuento de Los viajes de Ulises. Los viajes de Ulises. Y a propósito de los viajes, aquí estoy hablando también nuevamente. Primero, Shima dice, lo bueno de volar es que no se está en ninguna parte. Pero por ahí tú cuentas que le tienes mucho miedo a volar a los aviones. Le tenía, un poco hoy charlábamos eso con José. No, le tenía mucho miedo a volar hasta hace tres años que no había casi volado. Ya. Había viajado muy poco. Y después, de repente, empecé a, no sé, por casualidades y cosas. Bueno, algunas cosas en relación al libro y otras no, más personales. Pero empecé a tomar varios aviones. Sí, Guadalajara. A Guadalajara, no sé. Sí, para hacer el libro, claro. Sí, y antes, bueno, hice un par de viajes, eso como más, no sé, fui a Nueva York, fui a Barcelona, Portugal, y tuve que sí o sí subir a un avión, me tomé una pastilla, todo, digo, hice todo lo que, todo el protocolo para no morir en el intento. Claro. Y, no, y de a poco lo voy superando, no sé. Ya se te va pasando. Ya se va pasando. Ahora ya miro por la ventanilla, que es algo que no hacía. ¿Hacía? La teoría del accidente, ¿no? De Paul Virilio, no sé. El filósofo francés, digamos, que habla de que toda tecnología inventa un accidente. O sea, antes de los transatlánticos no había choque de trenes, no había choque de trenes. También es cierto. Entonces, siempre está, toda situación genera un posible accidente. Totalmente. Está ahí en la construcción, ¿no? Es cierto eso. Sí. Mira, estamos, ¿hacemos una pausa? Sí. Vamos a hacer una pausita y seguimos. Pero volvemos enseguida, ¿sí? Dale. Espérenos un poquito. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás. Si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones. Si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad. Entonces, La Piris es tu lugar. Dos osos mojados juegan en el hielo. Entran y salen. Los dos son blancos. Uno es el padre, el otro es descendencia. Al instante aparece una foca peluda en primer plano. Tiene bigotes muy largos. Mira con ojos redondos y negros a cámara. Un médico habla y dice que las focas lloran. Lo que pasa después es mucha sangre en la boca de uno de los osos, mientras el otro le festeja abriendo las garras. Para limpiarse los restos, se zambullen de vuelta en el agua congelada. Lo que hacían antes, ni bien empezó esta historia, era hacer el saber a la foca. Ese es el cuento. Fuerte el cuento, ¿no? Not your wild. El cuento por knockout. Sí. El cuento directo al mentón. Not your wild. Este de donde apareció es esto de trabajar con imagen, ¿no? Sí, sí. Fue un fragmento que vi de verdad en Not your wild. Y te dejó así. Que lo muestran con tanta naturalidad cómo se comen entre ellos los animales. Que digo, bueno, sí es algo que pasa, pero uno por ahí no está tan preparado para verlo. Es que además es muy interesante lo que tú haces. Porque efectivamente, y por eso se llama Not your wild, y es en la naturaleza salvaje. Y así ocurre, y la naturaleza es así, y no hay maldad y todo el rollo. Sí. Pero si uno lo toma esa distancia y lo que haces tú es como ya verbalizarla de otra manera, de repente ve la barbaridad. Y bueno, puedes ver las metáforas que quieres también. Sí, es que nunca lo pude asumir como algo natural, más allá de que es la naturaleza. Desde chica me daba mucho espanto y siempre me decían, bueno, pero es la naturaleza. Sí. Pero no lo puedo entender, aún así. Pero se vuelve la metáfora del canibalismo también, ¿no? Esto de los gestos de los osos, digamos, celebrando. Total. Y la foca que llora, entonces los humaniza. Claro, uno los humaniza. Y se produce un giro muy especial. Ahora, me gustaría preguntarte un poco más ahí otras influencias que tienes, digamos. Porque hay cierta, la tradición del cuento argentino es muy poderosa. O sea, las tres grandes tradiciones, la rusa, la norteamericana y la argentina, son tradiciones del relato corto fenomenales, digamos. Y hay influencias que tú recoges de ahí, ¿no? Del cuento argentino. Del cuento argentino y del cuento norteamericano también. También. Son súper fuertes como tradiciones, ¿no? Sí, sí, yo, así como lecturas, por ejemplo, bueno, así de cuantistas argentinas, no sé, por ejemplo, a mí Samantha Jolín me gusta muchísimo. Magnífica. Ya sé que es como redundante lo que digo porque todos la conocemos. Pero hay que decirlo. Pero hay que decirlo, me parece que... Hay que decirlo, está muy bien. Hay que decirlo, un renacer perfecto de Cortázar, pero como reloaded, no sé. Sí, claro. Como unas imágenes muy terribles, a la vez sin querer casi, te diría. Como que es satánica, pero no lo demuestra, no sé, porque después por ahí vos la ves en persona y es como una persona muy fresca, no sé si... Y después, no sé, digo, sí, hay como también como género, por ejemplo, me gusta mucho Federico Falco, Luciano Lamberti. Sí, es notable Federico Falco, digo. Que también hay algo de eso, como de defender a capa y espada el género, ¿no? Porque igual Luciano Lamberti ha escrito novela también, pero, digo, me parece que tiene dos libros, que fueron sus dos primeros libros de cuentos y me gustan muchísimo. Después también ayer hablábamos, bueno, de Juan Pablo Roncone. Sí, hermano Ciervo. Que tiene ese libro que es muy hermoso. Y así, digo, me parece que es muy perfecto como libro de cuentos, ¿no? Como que todas esas historias encajan muy bien en ese universo, que bien podría leerse como una novela también, ¿no? Como que lo que él... Suele pasar a último, a ver, no en todos, ¿no? Sí. Pero cuando tú conversas con los autores, nosotros nos pasa menudo, no sé si es un libro-cuento y son independientes, pero hay algo que los une. Sí. Puede ser un concepto, puede ser un sentimiento, digamos, están aislados de alguna manera. Y yo creo que aquí también pasa lo mismo, son historias muy distintas. Hay una imagen familiar que está difusa. Sí. La imagen que la madre, de repente, aparece demasiadas veces. Aparece, ¿no? Ahí de fondo siempre está. Sí, dando vueltas, digamos. Sí. No, y hay algo que me parece que es como armar un disco, ¿no? Sí, sí. También como un músico, digo, me parece como que se compone ese disco, está el primer tema, el último, digo... Y tú lo piensas en su totalidad, aunque lo hayas escrito en distintos momentos, ¿verdad? Me parece que hay algo de eso, sí, como esa completitud. A propósito de lo que dice Marco Antonio, esto de la familia, la mamá, bueno, vuelvo, es que tengo abierto mi primero, es Chima, pero esta cosa que dice, mi mamá ansiaba una hija varonera. Ah, sí. Me encantó esto. Estábamos las dos solas, además, casi todo el día y el resto del tiempo. Algo hombre tenía que haber, yo le di un poco ese gusto. Eso es muy original, de esa manera. Yo le decía a Marco Antonio, de repente Camila inventa algunas palabras, pero me parecen perfectas. Sí, sí las invento. Sí, como recién inventé completitud, no sé, dice completud. Claro. Pero invento, pero... Bueno, para eso son las palabras, no para jugar con ellas. Bueno, eso son las palabras, los ingleses son mucho más sueltos para inventar. ¿Te has fijado que inventan mucho? No, igual sí creo que en esto que decís de la hija varonera, me parece que en los cuentos también hay algo muy presente, como de, justamente, de una presencia femenina muy grande y una ausencia masculina muy grande todo el tiempo, como... Bueno, y paterna también, que aparece en el último cuento, un abrazo, es un fantasma. Es que es un... Citas de repente en alguna entrevista, pero ella lo remúa, Amy Hempel, Lidia Davis, o sea, como... Que son esas cuentistas feroces, digamos, de la tradición norteamericana. Y tu llegada al teatro, digamos, ¿cómo entras por ahí? Este es un programa de teatro y literatura, no sabemos si vuelvas aquí con una obra teatral. Claro, es verdad, nunca se sabe. A lo mejor puse la cordillera con una obra, o te montan acá un texto, digamos, entonces... Sí. Puedes anunciarte ya. ¿Con futuras obras? Sí, claro. Pero estás con la novela ahora, ¿no? Ahora estoy, sí, me parece que estoy más en ese periodo de escritura solitaria. Sí. Y recién eso, terminó la obra que hicimos con Eugenia, así que por ahora sin vistas a hacer otra. Y esa obra la había estrenado el año pasado, sí. Sí. Pero está con funciones hasta ahora. No, o sea, se estrenó como es el Cervantes, es teatro oficial, las temporadas son de dos meses, el año pasado hicimos, en el invierno fueron dos meses de temporada, y ahora se repuso un mes más, y ya terminó. No sabemos si se va a volver a reponer ahí. O la llevas al off, digamos. O el, sí, es difícil llevarla al off porque tiene una escenografía muy compleja. Ah, ya. Porque es una casa, la obra sucede en el techo de una casa, entonces los actores están parados, es en altura, en el techo. Ah, entonces necesitan un escenario con... Es una escenografía muy pesada, que no se puede armar y desarmar todo el tiempo. ¿En cuál sala lo hicieron? En la sala Oreste Escabiglia. Ya, ya. Entonces, sí, por ahora creemos que terminó ahí, por ahora, veremos qué va a pasar. Pero, entonces, estás en la novela y en teatro, ¿qué autores te interesan? ¿Por dónde te mueves tu influencia, tus aficiones al teatro? Bueno, he leído, bueno, teatro, así, dramaturgas y dramaturgos, he leído más contemporáneos, por ahí, bueno, un poco de todo, obviamente, en la formación uno lee clásicos y contemporáneos. Los cuales te tocan, porque unas cosas a los que uno le hace el leer y otras a los que lo leen a uno. Sí, totalmente. No sé, recuerdo, así puedo recordar como obras, no sé si tanto como obras puntuales, no sé si tanto autores o autoras. Además, a mí hubo una obra que me gustó muchísimo, Buenos Aires, bueno, de Federico León, que es un dramaturgo director argentino, que también dirige cine, y me gusta mucho lo que hace en cine también. Él tiene una obra muy, o sea, produce como en, no sé, como muy poco, te diría, pero muy contundente. Sí. Y recuerdo esta obra que se llamaba Las Multitudes, que no sé si la vieron. No, lamentablemente. ¿Dónde está? Esta obra se hizo en el Tasec, en La Plata, y después se hizo en el Cultural San Martín. Ah, en el Cultural San Martín, ya. Y no sé, ¿viste esas obras que te quedan muy pegadas? Eran como, creo que, 80 actores y actrices en escena. ¿80? ¡Wow! Sí. ¡Wow! Y eran el grupo de los jóvenes, el grupo de las jóvenes. Sí, sí, sí. Ya. Y era algo que yo no había visto nunca. ¿Era como teatro ciudadano ese tipo? ¿O no? ¿O eran solo actores profesionales? ¿Te acuerdas de San Martín que hicieron este montaje? Personas. Que participaron. De Bibliotelias, digamos. Ah, bueno, claro, yo también. Me gusta mucho. De Bibliotelias que hizo. Sí, de Bibliotelias que realmente trabaja con. Bueno, Lora. ¿Esta multitud eran actores? ¿Te dices? No, era una mezcla. ¿Una mezcla? Sí. Era como en los teatros. Sí, me acordaba. Iban en grupos y después se juntaban todos. Había algo como, no sé, me parecía que había como un análisis medio sociológico también, pero sin querer. El Ricardo tiene algo performático también. También. Es un espectáculo. Sí, sí. O sea, ¿bajo el agua? ¿Cómo es ese? 1500 metros bajo el nivel de Jack o sobre el nivel de Jack. Yo esa no la vi, pero la leí. Sí. Era muy chica. Muy impresionante ese espectáculo. Pero sí, él me parece que tiene una obra muy, no sé, muy contundente y que la sigo mucho. Sí, totalmente. Hay unas curiosidades, digamos. Tú estuviste en el blog de Eterna Cadencia, que es una librería que me encanta. Sí, y lo leemos mucho. Ah, lo leen mucho. Muy divertido, digamos. ¿Tú fuiste community manager de Eterna Cadencia alguna vez? Sí. No, community manager no. O sea, trabajé en Eterna Cadencia en la librería dos años. ¿Ya? Pero hacía un poco todo. Estaba en la librería algunas mañanas, otros días hacía más, no sé, trabajo de computadora y otros días trabajaba en el blog escribiendo reseñas. Bueno, con razón, porque son estupendas esas reseñas. Yo las sigo siempre y las leo. Sí. Y vamos siempre nosotros para allá. Sí, es que es muy hermosa. Es lindo. Y fueron, también tienen otra en Uruguay, en Escaramuza. 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 Es otro viaje pendiente, digamos. Es una pregunta que por tu imaginería, de pronto, y a lo mejor hago un acto sacrílego, me recordó Marcelo Cohen, de los cuentos extrañísimos de Marcelo Cohen. Y también, bueno, tú lo citas a Horacio Quiroga, digamos, que es una influencia, una sombra. No sé si te resuena algo o me equivoco profundamente, digamos. No, puede ser. Yo de él leí una novela, de los Aliexpress, hace tiempo, era más chica. No me acuerdo los relatos de él, digamos, el hombre de tres brazos, digamos, una gallina, unos seres bastante anómalos, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque en tu escritura lo más anómalo es lo que haces con la sintaxis, digamos, con las palabras. O sea, cuando va a entrar una palabra, entraría una palabra común y corriente, lo hacen un giro que es muy poético, ¿no? Como en la nuca de la madre, que salta y te sorprende. Y tú dices, ¿qué está haciendo esta mujer con el fraseo? Sí. Que es algo que Sambra en la contrapostada lo dice, ¿no? O sea, abunda en descripciones bellamente caprichosas. Y un fraseo personalísimo, dice Alejandro, ¿no? Impresionante la capacidad de la autora para mantener en el aire las ilusiones de sus personajes desesperados. Porque han sido tocados por el accidente. O sea, todos han sido tocados por el accidente. O por la idea de... La idea de, claro. Que es un accidente en sí, digamos. Que irrumpen y desorganizan. Y obliga a reestructurar. Y tú trabajas con ese desequilibrio. Sí. Imagina tu teatro, digamos. Y trabajarán ese arte del peligro, como lo llamo yo. Sí, yo creo que sí. Porque esta última obra que hicimos con Eugenia era todo el tiempo... Hablaba del borde. También del vacío. Y de estar a punto de tirarte o no. Digamos, ¿no? Porque ellos están siempre en este techo. Están en este techo. La obra empieza con esta madre que se quiere tirar, pero no. Y entonces se queda ahí arriba en el techo, sentada en una reposera. Y hay momentos que como que mira para abajo, pero después se vuelve a sentar. Porque, bueno, de ahí se tiró hace un tiempo su hijo. Y entonces ella queda como en lo alto para siempre, porque no puede bajar de ahí. Claro. En el accidente. Sí, queda en el accidente. Queda repitiéndolo una y otra vez. Y respecto a esto que decías de Horacio Quiroga, me parece que a él, estas primeras lecturas escolares, por ahí te diría, que me parece que también como fundan una línea ahí que no se va más. Como Graciela Montes, a mí me gusta mucho ella, que escribe juvenil y para niños. Y me acuerdo mucho siempre de una novela que tiene que se llama Tengo un monstruo en el bolsillo. Ah, sí, sí. No sé si la leyeron, pero yo se la regalo a todas las personas. Nosotros también la compramos. Sí. Me parece como fundamental. De lo unheilish, ¿cómo dice Freud? De lo siniestro. Totalmente. Como lo no familiar, ¿no? Eso. Esta cosa peludita. Sí. Este monstruo con quien empieza a gritar y descubrir las palabras. Gracias, la narradora. Es muy hermoso. Una vez que ella puede hablar de ese monstruo, el monstruo desaparece. Termina así la novela, la novelita. Eso es muy significativo porque en el fondo tú estás diciendo, mira, verbaliza tus miedos, que es de alguna manera lo que tú has hecho. Sí, sí, sí. Cuando tú cuentas aquí, yo todo el tiempo me estoy imaginando un accidente y lo escribes acá. Sí, sí. Y ya es como exorcizar, ¿no? Un poco, sí. Y está todo el rato presente. Ahora, respecto a lo que decía de Horacio, aparte de Nat Gio, lo que decía yo al comienzo, son todas situaciones súper cotidianas en rigor, pero que de pronto te salen, sacan de ahí. Hay situaciones, al revés, muy dramáticas, pero las formas en que son relatadas son de una sencillez, de una, ya digo, en el cotidiano es como lo que podría ocurrir en cualquier lugar, pero relatado de una manera tal que de repente es, ¿qué me acaban de contar? Tú dices, tú terminas un cuento y dices, ¿qué me acaban de contar? Porque este, sí, este, yo creo que también un poco lo que les comentaba antes de lo de Cromañón, que éramos tan chicos y tan chicas, que un poco lo que pasó fue que una noche fuimos a divertirnos y de repente ocurrió algo que nadie hubiera pensado que podía ocurrir y que era, sí, un accidente o una tragedia o, digamos, bueno, eso se puede discutir, ¿no?, si fue un accidente o qué, pero... Bueno, claro, pero fue un horror... Algo de la... de... claro, de una noción de... de lo trágico a una edad demasiado temprana. Y me parece que eso un poco signa después, ¿no?, como uno va pensando las cosas. Me empiezo a imaginar la novela y me da un poco de miedo leerla, está bien eso, está bien eso, está muy bien eso. Selva Almada, anota por ahí de pronto una cita, ¿no?, refiriéndose a tus textos. Trabaja con material defectuoso, desviado. En vez de enderezarlo, deja que siga creciendo para donde le guste, como una planta sin tutor. Y las plantas sin tutores construyen jardines salvajes, oscuros y fascinantes. Y ahí describe muy bien tu escritura. Sí, es muy lindo lo que dijo. Esa línea de selva, ¿no? Es fascinante. Mira, se nos acerca al final del programa, que se pasa volando, tú ves. Sí, estamos. Y recomendamos algunas cosas. Primero de todo, de todas maneras, los accidentes. Es una lectura obligatoria de este año, digamos, para este lado de los Andes. Y han llegado algunas cosas, ¿no? Julian Barnes, con los ojos bien abiertos. Un libro que Julian Barnes confiesa que nunca se preocupó de ser formado en el arte, ni en la música, ni en la cultura, hasta que descubrió la pintura y hace un recorrido por la pintura absolutamente delicioso, digamos. Julian Barnes, un escritor finísimo, digamos, de una escritura muy notable. Me acuerdo cuando leí el Loro de Flaubert, era una gozada, digamos, de esa construcción. Hay una novela para Helga, de Bertrand Birgesson, que es un texto del boom de Islandia. Islandia no es solo York y volcanes. Entonces ya empieza a haber un cine en Islandia muy interesante. Y esta es una novela muy particular, una carta. Ah, series incluso. Sí, el Nordic Noir. ¿Se acuerdan de Traps? Aquí está en internet. Quiero decir en Netflix. Traps, como ha trabado. Sí. Islandesa. Ah, mira, no la vi, pero Wiko, ¿cuál decís? Es un mundo... Verla, porque aparte que es entretenida, lo llaman así, el Nordic Noir, porque han salido varios como del Nordic. Pero ese es cinema noir en serie. Y es hecho por ello, y ocurre allá, y tú dices... No están pasando cosas en Islandia, son poquitos, pero están pasando muchas cosas. Como decimos acá, están revolviendo el gallinero, ¿no? Y va a estar con nosotros pronto Patricio Pron, que está en la gira, con mañana tendremos otros nombres. Así que estamos en esas lecturas, así que esas recomendaciones. ¿Tú quieres recomendar algo? ¿Algo que va a llegar de Argentina, que ha llegado a tu almazón de eterna cadencia? ¿Al almazón de eterna cadencia? ¿Qué recomendarías ahí, tú que has sido libriera? Yo, ahora, justo, bueno, hablaba de esto, ¿no? Del otro día, de que estoy en una etapa no tan lectora, más cinéfila, por ahí. Ah, ¿qué película recomiendo? ¿Qué película recomiendo? ¿En qué estás? Ay, cuando te preguntan así, contate un chiste. Ay, no me acuerdo. Me pasa igual, me decís, ¿qué película recomiendo? ¿De cuál? ¿De todos los millones que he visto? Tantas que no sé ahora, como... Dos. De los millones que he visto. No, me gustó mucho La Favorita. Ay, a mí me encantó. ¿Te gusta Giorgio Valentino, en general? Sí, me gustó más La Favorita que la anterior, que era, ¿cómo era? ¿El Cervo Sagrado? Que era terrible. ¿O Canino? No, Canino no, la otra. La muerte del Cervo Sagrado. ¿El Sacrificio? El Sacrificio. ¿El Cervo de la Secret Deer? Con Nicole Kidman. ¿El Lobster también? ¿El Lobster? De esa hablaba, de El Lobster. Me gustó más esta, La Favorita. ¿Y qué más vi, por Dios? No sé si. No, estuve viendo, bueno, una película de Haneke, Código Desconocido, pero es una película vieja, pero digo, no sé, estoy viendo muchos... Pero Haneke, me dice ser un revisitado doctor mayor. Me encanta, soy fanática de Michael Haneke, declarada. Viendo tu material, uno piensa en Haneke, ¿no? Sí, de hecho... Qué bueno, hice algo bien. Seguro que sí. En caché, en... ¿cómo se llaman los juegos? Funny Games. Funny Games, yo pensé lo mismo. Inquietante. Hay algo de esas imágenes, digamos, Haneke, esa tensión acá. Bueno, estamos al final del programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A ver si te tenemos con tu teatro por acá de repente, no sé. Sí, sí, sería muy lindo. Sería muy lindo, sí, ya pronto. O te vemos por allá, digamos. O te vamos a ver allá. O cuando vengan para acá, para allá. Bueno, para allá, para acá, para allá. Para acá, para allá. Sí, bueno, estamos muy seguros. Sí. Muchas gracias, Camila. No, a ustedes. Bueno, y gracias a ustedes, ya saben, le dejamos recomendados los accidentes de Camila Fabri. Publicada por Elefante. Publicada por Elefante. Y nosotros nos vemos en un próximo Delfín del Mundo. Delfín del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura.